La Escuela Especial Flor del Inca tiene 50 años educando a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes en un rango de edad entre los 2 y 16 años. Este establecimiento municipal trabaja con psicólogos, kinesiólogos, asistentes sociales, profesores especialistas en déficit intelectual, trastorno motor, entre otros. Cada curso está conformado con no más allá de 10 niños y con un equipo de sala donde está la profesora de curso, está el asistente de sala y un equipo técnico formado por kinesiólogos, asistentes sociales, psicólogos, fonaudiólogos, profesores especialistas que van en apoyo de la atención de estos estudiantes asegurando que esta sea una atención realmente de calidad. Hay distintos talleres, talleres deportivos, talleres recreativos, talleres de cocina, de autocuidado. Tenemos máquinas de ejercicio para fortalecer la musculatura y tenemos una piscina de hidromasaje también para los niños que tienen trastorno motor para fortalecer su musculatura en general. Esta institución educativa dependiente de Cormudesi cuenta con una equipada sala de rehabilitación donde los estudiantes son asistidos por el kinesiólogo Pedro Arancibia, quien trabaja hace 20 años en esta escuela y ha visto de cerca la evolución que han tenido los niños con estos ejercicios. Trabajamos de todo tipo de ejercicios, ya sea por ejemplo los niños que tienen alteraciones motrices, tratamos de un poco fortalecer las debilidades desde el punto de vista muscular que presentan, mejorar las posturas en la sala de clase, que mejoren el desarrollo de su motricidad fina. Y en fin, también trabajamos con la hipoterapia también para fortalecer más esas habilidades, los niños con déficit intelectual o retraso psicomotor, con ejercicio básico ya sea lo que es la movilidad, juego, trabajando en espaldera, escalera y todo lo que son ya cosas de encaje para trabajar la motricidad fina. El colegio me dio los pases de leer, ahora llego a la casa a agarrar los libros y a leer, me enseña la matemática, de todo. Este colegio es bueno para todos los niños, a veces llegan niños así con más ponemas y acá las profesoras son buenas, son buenas con los niños, se porta bien con los niños, lo ayudan a la matemática, a la suma, a leer, a veces lo mandan suma para la casa para leer. Las profesoras acá, las profesoras son buenas con nosotros. Con mi profesora, estudiar, aprender, matemáticas. ¿Y qué te parece que tengan aulas, salas de rehabilitación? Muy bien. ¿Y los profesores qué te parece? Bien, chéveres, atentos. Durante la gestión 2012-2016 y la actual administración de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, que preside Mauricio Soria Maquiavelo, los establecimientos públicos han mejorado de forma integral los servicios higiénicos, artefactos sanitarios, multicanchas, entre otras medidas, permitiendo que los estudiantes de la comuna inicien de excelente manera sus periodos lectivos. ¡Apoc fin, doctora, Daniel! Gracias.